¿Qué pasa cracks? Aquí sigo en Noruega, en una casa que da un poco de mal rollo, pero bueno Solo vengo a desearos un feliz 2019 antes de ponerme borracho, ¿vale? Porque si no después, I don't fucking know, man Así que, eso, espero que 2019 sea increíble para todos Que sea bueno para ti y bueno para mí Y I don't know, man, I don't know, ¿qué más decir? Muchas gracias por acompañarme otro año más Por tener paciencia, ¿vale? Con mis problemas del primer mundo Y eso, en 2019 espero no jubilarme otra vez A no ser, no, no, en 2019 nos comemos el puto mundo, hermano 2019 nos comemos el puto mundo, hermano Pero eso, muchas gracias por acompañarme otro año más, ¿vale? Os aprecio un montón a todos, de corazón, os tengo aquí, en el cocoro Y eso, nos veremos muy pronto, cuando salga de esta puta casa, tío Que seguro estoy convencido de que haga un puto fantasma aquí, tío Esta noche, pollo para cenar ¡Pollo para cenar! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, más tardito no hablamos, pendiente al fin ahí. Las saludos desde el paraíso, parceros. Besos. Chao.